Tras dos meses de inactividad a consecuencia de la pandemia, la Canaco Monterrey estima que para la siguiente semana puedan retomarse labores en más de 20 mil empresas formales. El presidente del organismo, Gabriel Chapa, señaló que la reapertura de comercios y servicios beneficiará a 400 mil empleados que han soportado este golpe económico. Nosotros esperamos, si los indicadores se mantienen en estabilidad como lo está indicando el gobierno estatal, pues nosotros esperamos que la siguiente semana nos puedan dar la noticia, la buena noticia de que el comercio y servicios puedan abrirse. Yo creo que necesitamos reabrir y poner a trabajar a la gente de Nuevo León, que es lo que tanto nos gusta, nos gusta trabajar y pues llevar ese sueldo a casa. También mencionó que ya plantearon una serie de protocolos de higiene a autoridades estatales en caso de que den luz verde para retornar a las actividades. Sin embargo, aunque la proyección es buena, lamentó que a nivel federal no se tenga el mismo concepto. Es también lamentable que el semáforo que nos mande la federación nos ponga en rojo. Cuando en Nuevo León, pues creo que se ha hecho un buen trabajo en el tema de salud, nos hemos cuidado, hemos respetado esta cuarentena y fuimos de los primeros estados en contenernos, en irnos a casa. Subrayó que la época sin precedentes que hoy se vive mantiene a más del 50% de los negocios cerrados, que se traduce a una gran cantidad de desempleo que hasta la fecha ya alcanzó a miles de personas tan solo en el mes de abril. Los 53 mil empleos es un dato sin precedentes para un solo mes. Sin duda, estamos viviendo algo que en décadas no se había visto aquí en Nuevo León. No quiero ser pesimista, pero las estimaciones para el resto del año son que se van a perder 140 mil empleos solo en Nuevo León. Opinó que de nada sirve que en las empresas se tomen en serio las medidas sanitarias, si el transporte público es un caos en el área metropolitana. Telediario Alexandra Mao.